Llegará el día, y ya está llegando, en que será una realidad los viajes espaciales al futuro y al pasado. Ya en el papel, en teoría, es posible. Las matemáticas ya de Einstein, ciertas teorías ya del año 1924, en el campo unitario y otras teorías, Einstein describía con fórmulas matemáticas que es posible, que el tiempo es relativo. Aunque ustedes lo crean. En un punto del espacio, a cierta velocidad de la luz, más allá de la velocidad de la luz, y es posible, el tiempo transcurre de otra manera, o más deprisa, infinitamente, o más despacio. De tal manera que un astronauta, que fuera más allá de la velocidad de la luz, a un viaje espacial, posiblemente pasaría un mes, al volver a la Tierra habrían pasado más de mil años, o más todavía. El problema consiste en crear la maquinaria, y ya está en teoría y en la práctica intentándolo, para poder controlar a la persona o los objetos que se pasen al pasado o al futuro. ¿A qué tiempo, prescrito, a qué país, en qué momento de la historia? En un accidente, entre comillas, claro, porque hay algo más detrás del experimento de Filadelfia 1943, de la Marina norteamericana, con el destructor El Driger, bueno, pues había algo más, que nunca se dice el todo. O sea, la historia incluso, el gobierno norteamericano, dice, no existió el experimento de Filadelfia. Sí existió, y hay algunos vivos todavía, pero fue tan sorprendente el resultado, que para perfeccionar aquel experimento del campo unitario, en el experimento de Filadelfia, en ese destructor norteamericano, de la Marina norteamericana, el Driger, dijeron, esto hay que taparlo y conservarlo, porque es increíble. Increíble, cuando un destructor se hace invisible, se desaparece, se descompone, todas las moléculas se descomponen, van a parar a recomponerse a cientos de kilómetros, desde Filadelfia a Norfolk, vuelve a descomponerse y aparece otra vez de vuelta, claro, con perjuicio, porque no era perfecto, de muertes de marines norteamericanos, y algunos desaparecieron totalmente, que aparecen en el futuro, y otros aparecen en el pasado, entre ida y vuelta, que hizo dos viajes, el destructor, el Jijet. Pues, el gobierno norteamericano, en secreto, ya ha hecho muchos experimentos, ya he hablado en otro vídeo, ¿no? La lluvia de pájaros, ¿de dónde viene? Lluvia de avellanas, lluvia de manzanas, lluvia de peces, lluvia de arañas, y muchas cosas más. Y dice, ¿de dónde viene todo esto? Ya expliqué en otros vídeos. En experimentos constantes, en base al experimento de Filadelfia, como el gobierno norteamericano en Islas del Pacífico, y en otros puntos estratégicos de la Tierra, en secreto, ha hecho, perfeccionando más el experimento de Filadelfia, para pasar cosas y personas al futuro y al pasado. Eso ya saldrá todo. Ahora, es un, como he hecho en muchos de mis vídeos, pues, es una manera, aunque yo tengo las respuestas a todo esto y a más, de hacer pensar a la gente. La mayoría de la gente no piensa. Le han quitado la forma de pensar. La televisión, parte culpable, o el internet, ha metido en los hogares horas y horas de telebasura, de tal manera que las personas ya no hablan, incluso las familias, se sientan, comen, ven la televisión, hipnotizados, lo que venga en la televisión, pornografía, estupideces, o fútbol, telenovelas, telebasura, satanismos, ocultismo, violencia, lo que venga. Y 24 horas, muchos casos, se quedan sentados, ya no habla la gente, las familias no hablan con los hijos. Han hecho un plan perfecto para la mayoría de la humanidad hacerla impotente a pensar. ¿Con qué fin? Con el fin, como lo ven claro, de hacer verdaderas aberraciones y la gente ni se mueva de su casa, como si no pasara nada. Ahora, es la pregunta que yo quiero hacerles, yo tengo la respuesta, digo, para que la gente piense, para que por lo menos los que vean este vídeo empiecen a pensar. No se les den todo pan comido, se sienta la gente delante de su ordenador y sentados, como viendo la televisión, viendo preguntas, respuestas, todo comidito. Y la gente sigue sin pensar. Cuando se logre, y se logrará, eso es seguro, ya digo, en el papel, en las matemáticas, es posible. Ahora falta perfeccionar el conducto o el trono magnético para poder pasar personas y cosas al futuro, pero preparado de otra manera, que a qué futuro, a qué tiempo, en qué día, a dónde, o al pasado, de la igual manera, a dónde, a qué pasado, a qué tiempo, a qué fecha, en qué lugar, en qué día, en qué hora. Eso requiere muchos experimentos y muchas pruebas hasta lograrlo. Pero vamos a poner un plazo, en teoría, que se pueda ya lograr perfecto. Vamos a poner una fecha supuesta y será mucho antes. Digamos en 100 años y ya es exagerar mucho la fecha del futuro. Pues, bueno, una vez llegado a los 100 años, en el futuro, se ha logrado ya esa maquinaria. La perfección de los sistemas electrónicos hoy con el microchip, bueno, son sorprendentes. Un avance casi cada mes en técnicas, cada vez más logradas, más perfectas. Bueno, pues exagerando mucho el futuro, un mes, perdón, 100 años, se ha logrado ya y ya empiezan a pasar gente al futuro y al pasado. Bien, con este concepto de que ya se ha logrado y se logrará, claro, no hay nada imposible. Una vez dijo en las Sagradas Escrituras, y es la palabra del creador del universo, o sea, no es filosofía ni palabras de algún profeta, una vez está escrito en las Escrituras, pero ya hace miles de años, que dice más o menos, escrito por Moisés, ¿no?, en el Génesis, en el capítulo 11, versículo 6, donde dice, inspirado, que para el hombre no habrá nada imposible, porque estamos hechos a la imagen semejante de Dios. La inteligencia va a más en el ser humano, más perfección, más conocimientos técnicos, más todo. Eso ya fue hace miles de años. Bueno, ahora vamos a ponernos en teoría, ya se puede pasar en 100 años, ya hablo una fecha exageradísima, pero bien, al pasado. Ahora, un gobierno mundial, perfecto, coordinando todos los gobiernos de la Tierra, sin fronteras, decide que van a hacer algunos cambios perjudiciales para la humanidad, cambiar, algo que podía ser caótico para la humanidad. Y en una fecha prescrita se pasan instrumentos y gente al pasado y destruyen todos los saurios, millones de ellos. Se pasa al pasado de nuevo y destruyen todos los gigantes. Dígame una cosa, por ejemplo, hablan muchos personajes en las escrituras sagradas que desaparecen. Uno fue el profeta Enoch, desaparece, por dos veces habla de su desaparición en las sagradas escrituras. En el Génesis, capítulo 5, versículo 24, habla de la desaparición de Enoch, un profeta estupendo, el primer profeta humano, y desaparece, dice que Dios lo hace desaparecer, se lo lleva. y en la carta a los hebreos, en las escrituras cristianas, dice la Biblia igual, que en el Hebreos, capítulo 11, versículo 5, dice que el profeta Enoch desaparece, Dios lo hace, lo transfiere a otro lugar y no vuelve a aparecer más y no lo encuentra por ningún sitio, a él ni a su familia. Ya he hablado en otros vídeos dónde fue a parar. Igualmente, hay otros textos en la escritura donde dice que unos oflis bajan a la tierra y se llevan al profeta Elías y lo hacen desaparecer. No dice que muere. O no dice que vaya al cielo o a algún sitio con un ofli, ¿no? Se lo llevan, porque luego, muchos años después, Elías escribe cartas a un rey de Israel para advertirles de la aleación con los asirios y tal, en una lucha que tenía el pueblo de Israel contra las tropas o fuerzas enemigas fronterizas. ¿Cuántas cosas se podrían hacer pasando al pasado y al futuro? Increíble. ¿Cómo? ¿Cuántas cosas cambiar? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que no apareció el cadáver de Hitler? ¿Ni Eva Braun? ¿Ni Martin Bormann? ¿Ni Jose M. Mengele? ¿Adolf Heidman? ¿Se han dado cuenta que si estudian, que Napoleón en la isla de Santa Elena fue enterrado, ¿no? Que tenía un microchip en la frente de los esqueletos, hay un esqueleto Napoleón con un microchip? Y curiosamente, si estudian un poco la historia, en 1918 termina la Primera Guerra Mundial y empieza una plaga en la tierra que se le llamó la influencia española o gripe española que en pocas semanas arrasan y exterminan más de 100 millones de personas en toda la tierra. No saben de dónde vino esa peste ni cómo se paró. Cómo se paró. Pero que de haber continuado esa epidemia no queda resto humano. Pero curiosamente, solamente de todo el planeta se salva una isla, Santa Elena, donde fue enterrado Napoleón. así que hay muchas cosas misterios y animas que se van a revelar. Pero esto es un anticipo para que la gente empiece ya a recapacitar y a pensar cosas porque la arqueología ha dicho y ha explicado cada barbaridad, cada bestialidad que bueno, que ni el más perturbamental se le ocurriría decir esas teorías del vimpano, del meteorito supuesto que explosión y pon todos los millones de saúlidos mueren pero en la demás nada. Bueno, barbaridades como que las pinturas rupestres eran hombres trogolditas que durante miles de años de ir a glacial pues están en las cuevas pintando. Miles de años metí en una cueva pintando porque todo el planeta glacial a 50 grados bajo cero y cómo comían los animales, cómo se producían las abejas, cómo comían las personas, aparte que en las cuevas donde hay pinturas rupestres no hay humo en los techos de donde sacaban la leña y que luz empleaban a veces cuevas muy profundas donde miran los techos no hay ni la más mínima señal de luz incluso pintura rupestre llamada así en los techos a 4 o 5 metros de altura. Bueno, barbaridades aparte que las pinturas rupestres son ideogramas que escriben o describen la historia de la humanidad hasta dentro de mil años ya en su día la traduciré los círculos y pictogramas de quién cree que los manda y para qué qué función cumple la línea de nazca que están señalando en toda la tierra qué es la línea de nazca en la pampa amarilla en Perú bueno hay una función que todavía están cumpliendo desde el futuro al pasado y hay muchas personas y muchas cosas que se han pasado de tal manera que han evitado que desaparezca la entera humanidad porque no olviden una cosa también están entre nosotros entes extraterrestres que controlan a la humanidad ¿de dónde creen que va a venir la ayuda para exterminar a los extraterrestres y echarlo fuera de la tierra? en su día explicaré algunos misterios que están sin aclarar claro no quieren que se aclaren la nave extraterrestre del Apolo 20 de la luna ¿quién la construyó? ¿para qué? ¿con qué fin? ¿cómo se construyó? ¿dónde? ¿y esos pasajeros dónde están? porque la nave está en la luna aparcada solo dejan la momia de una mujer momificada la Mona Lisa la llamaron ¿quién es esa mujer? ¿por qué la dejan allí? desde el futuro deja una mujer porque sabían una vez más en el futuro el resultado de esa mujer y por qué la dejan allí y los escritos que hay allí ¿quién los escribió? porque desde el futuro se pasa al pasado y vieron a los que escribieron esos escritos una descripción detallada de todo lo que sucedió y esa mujer la vieron perfectamente con otros más son misterios sin descifrar se descifrarán y en su día explicaré dónde fueron a parar todos los pasajeros de la nave extraterrestre Apolo 20 ¿saben que entre la humanidad hay mucha gente del futuro? viviendo porque claro es curioso que a una persona venida del futuro no se la puede eliminar así como así es casi imposible prácticamente imposible porque podrá venir tantas veces como quiera a cualquier punto de la tierra y si se intentara eliminar a una persona en el presente que venía del futuro se volvía otra vez del futuro al pasado se recogía esa persona porque seguiría viva en el pasado y cuantas veces quiera otro pasado a otra fecha la misma persona estaría allí imposible son misterios y enismas que se van a revelar la aclaración de todos los misterios y enismas de la tierra todos hasta el último hay miles y miles porque la arqueología las religiones los filósofos las sectas satánicas otras organizaciones esotéricas han hecho una ensalada de teorías y barbaridades y burradas y suposiciones que la humanidad pues ha quedado como está impotente sentada en su casa sin hablar viendo la televisión y su mente atrofiada completamente ese es el resultado final hay pocas personas y las hay que piensan se mueven quieren saber más están vivas los demás literalmente están muertos el corazón palpita pero siguen muertos su vida no os da igual lo que vean no tienen ya sentimientos para nada hay una última pregunta para que piensen más por ejemplo hablando de las desapariciones del profeta Enoch Elías y tal que no aparecen los cadáveres porque no estaban muertos Jesucristo de donde vino y cuando murió quien lo resucitó y a donde está Jesucristo nunca encontraron cadáveres ninguno donde fue a parar después estuvo en la tierra 40 días después de haberlo resucitado donde fue a parar Jesucristo de donde vino donde está ahora son misterios y animas que la gente no entiende como hay un control constante en los medios televisivos porque todas estas gentes todos sin excepción de religiones satanistas de Illuminatis los componentes de Groovey del Berg servicios secretos del mundo entero todo bueno estas organizaciones que controlan el mundo realmente y que preparan el nuevo orden en el microchip para que la gente ya que está incapacitada para pensar pues ya sean esclavos ellos y los proles de por vida tendrá que venir alguien del futuro a parar esto bueno pues todos estos me conocen y me temen como a la peste porque saben perfectamente que aparte de no poder hacerme nada ni acercarse a mí yo con la ayuda de Dios revelaré todos los enigmas y todos los misterios y desbarataré todas estas organizaciones de poder fáctico por esa sencilla razón los medios de comunicación están avisados y aterrados de que cuidado con Alberto Canosa porque si este le dejáis hablar nos hunde a todos sin excepción amigos de seguidores de Alberto Canosa y otras personas fans amigos no os preocupéis que hablaré en los medios de comunicación y la revelación de todos estos enigmas y misterios la haré empezando lo he dicho muchas veces sacaré algunos gigantes de las rocas el gobierno me ayudará y mucha gente más los medios lo publicarán aunque estén prohibidos sacaré también la cua de Hércules la mesa de Salomón el cronovisor de Salomón con un robot que la protege para que la gente pueda ver su pasado verdadero cualquier escena de cualquier misterio lo vea sucedió no una filmación ficticia de Hollywood hechos de la misma manera que se pueden pasar al pasado y al futuro se podrán ver escenas del pasado y del futuro el cronovisor de Salomón o el espejo de Salomón que decían los aves y también el arca de la alianza y con qué fin para que cumpla su última función en la tierra y la radiación que emita acabe con millones y millones de malvados monstruos ególatras asesinos de niños corruptos ladrones no va a quedar ni uno lo dicen las escrituras que da la tierra cubierta de cadáveres y las personas signas se queden vivas y puedan vivir no por unos cuantos añitos más envejeciendo y enfermando sino el DNA será requerido el árbol de la vida que era un árbol que tenía en el jardín del Edén al lado del árbol de conocimiento de los buenos y malos era para que Adán y Eva y su prolet siguieran viviendo eternamente al expulsarlos del Edén Dios hizo que unos querubines con una espada llameante de fuego hiciera imposible el acceso al árbol de la vida pero miles de años después en Revelación en el libro de Revelación capítulo 22 versículo 1 y 2 dice que hará posible para los sobrevivientes se saquen árboles de vida y las hojas de estos árboles se cuezan se haga un fármaco para que se regule el DNA de la humanidad y la gente los dignos de la vida los sobrevivientes no mueran más sanos jóvenes y fuertes por la eternidad en una tierra de paz y seguridad y la gente y la gente para que se despegue